Más de un centenar de personas voluntarias procedentes de diferentes equipos parroquiales de la provincia de Huelva han participado en el encuentro de voluntariado de Cáritas Diocesana de Huelva celebrado el pasado sábado en el Teatro Javier Perianes Garanero de Nerva. Cáritas Diocesana de Huelva es una entidad de acción social y caritativa de la Iglesia Católica de Huelva formada por todas las cáritas parroquiales de la diócesis. Su misión, como acción de la comunidad cristiana, es promover el desarrollo integral de las personas y los pueblos especialmente de los más pobres y excluidos. La organización onubense integrada en la Confederación Oficial de Entidades de Acción Caritativa y Social de la Iglesia Católica quiere ser testimonio de la fraternidad de la comunidad cristiana con todas las personas en especial con las más empobrecidas y excluidas optando por una sociedad más solidaria, justa y participativa. Sobre este encuentro hemos hablado con organizadores, ponentes y personas voluntarias. Bueno, pues hablamos con la directora de Cáritas Diocesana de Huelva. Bueno, coméntenos un poco cuál es la dinámica que se va a llevar aquí hoy este encuentro de voluntariado. Pues, bueno, hoy la intención es un encuentro, una reunión de los voluntarios de toda la diócesis de Huelva. La hacemos desde Cáritas Diocesana cada dos años y siempre, pues, se intenta llevarlo a diferentes territorios de la provincia. Y, bueno, este año Nerva nos ha acogido con mucho cariño y el equipo de voluntarios de Nerva, pues, ha preparado muy bien este teatro. Tenemos después prevista una comida en la plaza. Luego tendremos un pequeño concierto en la iglesia y, finalmente, pues, también la gente de Nerva nos plantea una pequeña excursión por la mina. A lo largo de la mañana ya hemos tenido una charla. Han venido los compañeros de Cáritas Españolas para hablarnos sobre la importancia del voluntariado y porque desde Cáritas Españolas estamos viendo la necesidad de generar una nueva estrategia de voluntariado. Es lo que le iba a preguntar. ¿El voluntario sigue estando ahí o ya casi hay que recabarlo? El voluntario es la esencia de Cáritas. Porque, bueno, hoy nos decían, además, las cifras a nivel nacional y en España hay 75.000 voluntarios y 5.000 técnicos. Es decir, el alma de Cáritas en todas partes son los voluntarios. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la sociedad ha cambiado y el voluntariado, el perfil del voluntariado también está cambiando. Después de la pandemia, en toda España también y en Huelva, por supuesto, pues ha habido una bajada del número de voluntarios. Pero, bueno, yo creo que lo importante no es tanto el número, sino cómo se... Yo me parece un regalo y una maravilla, ¿no? En pueblos pequeños, de la sierra, siempre hay alguien que se ocupa de la cárita de la zona, ¿no? Y creo que eso sigue siendo un regalo hoy para nosotros. Bueno, y con estos grupos que hoy están aquí haciendo dinámica y trabajando, supongo que lo que harán es poner un valor a aquello que se hace en cada sitio, qué funciona, qué estrategia. Sí, después de la charla la gente está trabajando en grupo para... Porque, claro, ellos nos traen, digamos, el estudio que se ha hecho a nivel nacional. Y ahora, desde cada diócesis, se va a ir concretando las necesidades concretas que tiene Huelva, que a lo mejor no se parecen a las de Madrid, o a lo mejor sí. Pero es un poco ir llevándolo al terreno más pequeño, qué se necesita, qué nuevas ideas podemos poner en marcha en cada territorio. Y, bueno, el voluntario se hace, nace, hay que tener esa voluntad. ¿Alguien puede descubrir este mundo y a partir de ahí, pues meterse en esto? Esta mañana decía yo, cuando abría la jornada, que el voluntario de Cáritas tiene una especialidad, y es que somos la Iglesia, somos la acción social de la Iglesia, la caridad de la Iglesia. Estamos mostrándole al mundo el rostro de Cristo en los más necesitados y con ellos. Entonces, yo creo que al final, pues dentro de la Iglesia, el Señor va llamando y a algunos nos llama porque quiere a estar con los que más nos necesita. Es verdad que ahora, pues también nos lo decían hoy los compañeros de Madrid, está llegando a Cáritas gente que a lo mejor no es de Iglesia. Pero por lo que ha oído, por el trabajo que Cáritas hace en la sociedad y que se conoce afortunadamente, o hay gente que a lo mejor no tiene esa identidad religiosa. Pero saben a dónde vienen, saben que vienen a la Iglesia. Entonces, bueno, el voluntario de Cáritas nace, se hace y andándose hace camino, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que vamos aprendiendo poco a poco. Y Cáritas en sí, ¿lo podríamos definir como cuando en tu vida, que nos puede pasar a cualquiera, se nos cierran todas las puertas, la puerta que se va a abrir siempre es Cáritas? Bueno, nosotros lo decimos siempre, donde hay una necesidad, ahí debemos de estar nosotros, ¿no? Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, sobre todo a aquellos que se encontraban que estaban pasando una situación complicada, difícil en su momento, ¿no? A nosotros nos toca responder en este momento. Él respondió en el suyo y nosotros vamos a responder en el nuestro. Desde, ya te digo, ¿no? Creo que en todas partes hay una puerta que se abre a las personas que tienen necesidades y está en la Iglesia. Y ahora, para terminar, ¿cuáles son las necesidades más acuciantes? ¿En qué se necesitan más manos, aunque un solo corazón? Bueno, yo creo que eso también depende un poco del territorio, ¿no? Pero hoy también hablaban, ¿no? La gente en el feedback que le hacían a los compañeros, decían, los problemas que tenemos de inmigración, los problemas que tenemos con la vivienda. O sea, hay un lema que este año lo hemos traído todo el tiempo que dice tú tienes mucho que ver, somos oportunidad y somos esperanza. Yo creo que nosotros desde Cáritas estamos llamados a mirar la realidad, a ver esas necesidades que hay y a responder creativamente. A veces hay que ir avanzando y dando otro tipo de respuestas de las que se dan. Pero... O sea, que podemos decir que nuestra provincia goza de buena salud, no ese gesto altruista de entregarse a los demás. Sí, sí, sí. Creo que tenemos mucha suerte. Ahora estamos preparando la memoria, que se presenta siempre con el Corpus y de las 76 parroquias que hay en Cáritas, o sea, perdón, en la diócesis, hay Cáritas en 70 parroquias. Entonces, son a lo mejor localidades muy pequeñitas, donde no hay un equipo de Cáritas constituido, pero también me consta que en esas localidades tan pequeñas siempre hay alguien que el párroco tiene que le cuenta que este vecino está solo. Esta vecina tiene necesidad. Entonces, creo que es desapercibida. Desapercibida, sí, desapercibida. Sencilla. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues hablamos con José Luis, con Clara, ellos han sido ponentes en este encuentro de Cáritas. Bueno, buenos días a los dos. Buenos días. ¿Y qué es lo que han expuesto hoy aquí ante estos voluntarios? Bueno, pues a nivel confederal, Cáritas en toda España se está planteando el tema del voluntariado porque tenemos retos nuevos y lo que estamos tratando de hacer un poco es compartir con cada territorio la realidad del voluntariado que nosotros desde lo global estamos viendo para ver si en lo local coincide esa visión y a partir de ahí tratar un poco de concretar dónde podríamos tirar con el voluntariado en los próximos años. Concretar, afinar, eso era lo importante, un poco hacer llegar las necesidades. Eso y sobre todo recoger el pensamiento y la reflexión que los propios equipos de voluntariado hacen de su realidad y que así el próximo plan estratégico tenga mucho más acierto en la toma de tierra, que es muy importante y que responda a la realidad de cada uno de los equipos. Porque el trabajo puede ser diferente dependiendo del sitio. Sin duda. España es una realidad muy plural y muy diversa y en cada lugar hay determinadas dificultades que en algunos sitios coinciden, pero luego hay mucha cosa específica y hay que tener mucha atención a lo específico. Por ello, desde voluntariado, no hay una labor concreta. Uno tiene que estar preparado, adaptado para todo. Claro, eso decimos, que al final el voluntariado de Cáritas muchas veces tiene un mismo ser, una misma identidad y un mismo sentido, pero la acción es muy diferente porque dependiendo del programa en el que el voluntario se encuentre y la propia persona también es diferente. Pero, claro, eso es lo que el proceso nos está diciendo, que tenemos que atender esta diversidad siendo más flexibles y adaptándonos más a todo el voluntariado que tenemos. Claro, y en esa diversidad ahora, ¿cuáles son las necesidades más acuciantes? ¿En qué se necesita más? Pues mira, nosotros no conocemos mucho la realidad de Huelva, pero sí que hemos oído que el tema de las personas que vienen de otros países es un tema importante, que el tema de la vivienda es un tema importante. Al final hay que estar muy bien preparado para poder acompañar bien esas situaciones y aquí parece que esas son muy importantes. Y experiencias como esta, el sacar experiencias comunes, cómo se funciona en un territorio o en otro, esto es poner en valor un poco y que todos se curtan. Eso es, sí, venimos, la verdad que hemos dado un buen tour por la geografía española, hemos estado en Cáceres, vamos a estar en Badajoz, hemos estado en Jaén y también sabemos que otras caritas diocesanas de España lo están realizando. Y es importante tener este conocimiento de cada territorio para poder elaborar un plan estratégico adaptado. ¿El voluntariado sigue estando ahí o cada vez hay que incidir más? ¿Los tiempos van cambiando para bien, para mal? El voluntariado está. De hecho, la plataforma del voluntariado de España en diciembre, en su cuestación anual, comentó que las personas voluntarias en todo el territorio, en todas las entidades, habían pasado de 3.800.000 personas a 4.100.000. O sea, hay voluntariado. El tema es que las organizaciones que atendemos y que acompañamos el voluntariado sepamos ser cauce de la solidaridad de la gente. Y ese es nuestro reto como Cáritas, ser cauce de tanta solidaridad. ¿Organizaciones de voluntariado, administraciones, es una simbiosis necesaria? Sí, al final una de las cosas que también habla el proceso es del trabajo en red y sobre todo de ser conscientes de que para llevar a cabo nuestra misión no lo podemos hacer solos, ni dentro de la iglesia ni fuera. O sea, hay una importante comunidad cristiana con la que tenemos que trabajar, pero también hay una importante comunidad social dentro de nuestros barrios, nuestros pueblos y ciudades con la que tenemos que trabajar y relacionarnos, sobre todo para cumplir la misión que es atender a las personas en situación de vulnerabilidad. Y en la ponencia, ¿qué le han expresado? ¿Qué le han trasladado? Bueno, pues básicamente la primera idea es que hay una cultura de la mala noticia, si ponemos la televisión, la radio, todo habla, pero en la sociedad hay cosas que están bien y que se trata un poco de como voluntarios y como voluntarias poner en valor el bien que se está haciendo. Esto es lo primero, trabajar más desde el bien que no desde la mala noticia. Y en segundo lugar, hemos compartido un poco estas reflexiones confederales de los retos que tenemos para que ellos vean aquí en Huelva cómo eso se encarna, cómo eso puede concretarse y operativizarse. Bueno, a nivel provincial, regional, nacional y sobre todo internacional, ahora estamos en unos momentos en que se necesita mucho. Sí, Caritas al final tiene el gran valor de estar en todo el mundo, allá donde está la iglesia está Caritas, allá donde hay una conferencia episcopal o hay curas, está Caritas donde hay parroquias. Entonces, claro, la visión que tenemos dentro de Caritas a nivel internacional, regional en este caso europeo y nacional, pues nos da este privilegio de tener esa globalidad, pero a la vez actuar dentro de lo local. Y al final es un poco lo que intentamos hacer desde la confederación, que toda esta información se transmita bien de arriba abajo para que nuestra acción sea más satisfactoria y sea más bien dirigida. Importante. Y para terminar, Caritas, la puerta que siempre se abre cuando se llama. Siempre. Y para todas las personas. Tanto aquellas que quieren ayudar como aquellas que necesitan ayuda. ¿Qué es tan importante lo uno como lo otro? Eso es. Al final intentamos esto, decir, estar abiertos a todas las realidades sociales, tanto dentro del voluntariado como de las personas que atendemos. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Bueno, hablamos en este tipo de dinámicas de esas personas que de manera altruista se entregan a los demás. Aquí tengo un ejemplo. Estrella. Buenos días. ¿De dónde viene Estrella? Yo vengo de Huelva, de la parroquia, una parroquia del barrio de Ligeral y se llama la parroquia de San Pablo. Bueno, y que según me han dicho, usted no lleva dos días ayudándonos. No, no, no. Bueno, colaborando, porque eso de ayudar es una palabra difícil, porque algunas veces lo podremos hacer bien y otras no lo haremos bien. A lo mejor nos ayudamos, desayudamos. Es una tarea un poquito difícil. ¿Y cuántos años? Me han dicho que llega usted. Pues por lo menos llevamos, yo y varias compañeras que estamos allí, por lo menos llevamos 40. ¿Cómo fue su acercamiento? Es decir, yo voy a estar ahí por los demás. Pues mira, yo pertenecía a una parroquia que la verdad socialmente estaba muy implicada en el barrio. Yo empecé al principio en la asociación de vecinos y hubo un momento que había dos señoras ya mayores que además estaban enfermas y se necesitaba un relevo en el grupo y dimos ese paso a un grupo, por lo menos en aquel momento éramos 6 o 7. O sea que cogimos un poquito el relevo, que eso es lo que estamos esperando ahora, que venga un relevo joven y nos coja a nosotros también. Y que nunca falte manos y ayudas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y que haga falta, por lo menos. Ojalá no hiciéramos falta, que yo quede ese momento que no haga falta. Que sea una obligación, digamos, de otros sectores, como el sector social, ¿no? Pero bueno. Bueno, y días como el de hoy, jornadas como la de hoy, ¿qué le aporta? Bueno, principalmente, él ve que hay muchas personas también en la misma línea de una, que vienen gente joven, que verdaderamente, aunque no la cantidad que necesitamos, pero que hay relevo, ¿no? Y desde luego hay un equipo en Caritas Diosesana, hay un equipo formado muy bien, y eso por lo menos te da mucho ánimo, porque antes Caritas también, como dioses sí, yo veo hoy que está mucho más actualizada, más formada, lo siento así, y eso es importante. Estrella, dígame si me equivoco. Muchas veces cuando pensamos en gente que necesita ayuda, siempre pensamos un poco en los países del tercer mundo, pero que la ayuda la puede necesitar el que tienes al lado, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Nosotros ahora mismo estamos experimentando mucha gente que viene de otros países sin nada, sin papeles, sin nada, y la verdad lo están pasando muy mal, muy mal, muy mal. Huyendo muchas veces por conflictos políticos, ¿eh? O por amenazas, y que se ven con una mano delante y detrás, sin nada. Y eso yo creo que esos permisos tenían que estar dados bien para que la persona se integrara con su medio de trabajo a la sociedad, que eso es lo que queremos, que trabajen, que vivan como ellos quieren vivir, cada uno, libremente. Y vienen buscando una vida mejor, como en tiempo hicimos nosotros. Exactamente, fuimos a Alemania o a otros países a buscar un medio de vida mejor, ¿no? Pero ellos vienen también así. Ellos con más, con más, con más, con más, digamos, más dificultades que nosotros. Bueno, y para terminar, ¿qué le ha aparecido Nerva? ¿Lo conocías? Bueno, yo Nerva sí he venido algunas veces. Sí. No conocía el teatro este, que lo veo muy importante. Vamos, que es bonito y además me imagino que dará mucho uso y sobre todo para todas estas cosas, para todo lo que haya, para el pueblo. Y vamos, él conocía Nerva ya. Yo se devuelvo ahí y conozco los pueblos de la provincia, algunos. Pues Estrella, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, pues las ramificaciones de Cáritas y de la solidaridad que están en todos los lugares también de nuestra provincia. Hablamos con Simona. Simona viene de Corrales. Exacto, vengo de Corrales, de las Cáritas de Corrales. Muy bien. ¿Y cómo fue su acercamiento a Cáritas? ¿Qué le llamó a decir yo tengo que estar ahí? Bueno, yo soy católica, soy cristiana y entonces una manera de mi identidad como iglesia era aportar algo a la sociedad pero a los necesitados, a los excluidos, a los que nadie atiende y son los que más necesitan de nuestra ayuda. Entonces, yo me planteé y me metí en el grupo ya hace por lo menos 15 años y aquí estoy. Muy bien. Y bueno, como yo siempre digo, como estábamos comentando antes, Cáritas es esa puerta que siempre se abre cuando se llama. Siempre, siempre, porque incluso en la época más dura que hemos podido vivir en los años que tenemos, con la pandemia, nuestra puerta nunca ha estado cerrada. Cáritas no cierra. Entonces, nosotros hemos estado ahí con nuestras puertas abiertas, incluso arriesgando nuestra salud, todo lo que ha hecho falta, pero ahí hemos estado. Las puertas nunca se cierran en Cáritas. Hombre, vemos que las necesidades son diferentes según cada territorio. Allí en la zona de Corral y en esa zona de Huelva, ¿cuáles son las principales necesidades? Bueno, nosotros tenemos unos proyectos que lo de la bolsa de alimentos, digamos que eso ya se ha quedado un poquito porque la dignidad de la persona es ante todo. Entonces, lo que hemos intentado es acompañar a la persona, pero yendo a los servicios que han necesitado, intentando darle formación para que estas personas lo que más necesitan es un trabajo que las puedan dignificar. Entonces, siempre hemos estado ahí acompañando, por ejemplo, a las personas, a las mujeres maltratadas, a los juzgados porque ellas no saben cómo desenvolverse o a los servicios sociales a que tengan que mover algún papel o algo. Esa es más que nada nuestra labor, el acompañarlos. Claro, como dijo aquel, no darle peces sino enseñarle a pescar. Exacto, exacto, exacto. Es que es lo que hay que darle, darle la caña y no darle los peces que eso es un círculo que si no se rompe eso no lleva a ningún sitio. Muy bien. ¿Y la experiencia de Vivenerba que le está aportando? Uy, maravillosa. A mí es que a mí los encuentros estos me aportan muchísimo porque oyes otros proyectos que tienen los compañeros de otras cáritas, entonces de ahí se sacan muchas cosas positivas. Entonces a mí eso me encanta. Yo vengo siempre que he podido voy a los encuentros y Nerva es uno más. De acuerdo. Muchas gracias, Simona. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hablamos con Miguel Quiró, Cáritas Nerva, también hoy supongo que con el corazón henchido de recibir todas estas personas que tienen un poco la misma finalidad que Cáritas de ayudar a los demás. La verdad es que sí, cuando nos propusieron a Cáritas Nerva si queríamos organizar el evento pues primer tirón dijimos que no, evidentemente, meternos en semejantes molados, después estuvimos charlando entre nosotros y decidimos acogerlo porque es bueno también que este tipo de acciones se lleven a cabo en tu pueblo, que se dé a conocer lo que somos, dónde estamos, lo que tenemos, en fin, es importante. Sí, porque sobre todo lo que estamos hablando con algunos de los participantes es cómo se conocen los trabajos que se hacen en los distintos territorios, se pueden aprender muchas cosas. Es cierto, es decir, tenemos otras reuniones algunas veces en las que vamos compartiendo estas cosas, nosotros tenemos unas reuniones mensuales de la Cáritas de la comarca donde vamos poniendo pero esto es un campo mucho más amplio, es provincial, viene gente de fuera que te orienta, de Cáritas de Madrid, entonces ellos dan unas pautas y ahora estamos trabajando sobre un poco hacia dónde tienen que caminar las Cáritas en estos nuevos tiempos, a qué nuevos repos nos enfrentamos y eso es complicado. Entonces, desde cada realidad o de cada realidad distinta, vamos aportando y ya vamos a ver dónde desemboca todo esto. ¿Y cuáles son esos nuevos retos principalmente, esos retos más comunes para todos? Pues reduciéndolo mucho sería potenciar el desarrollo de la persona y dejar un poco menos más atrás el asistencialismo. Hasta ahí tendríamos que caminar, es decir, hacer que a la persona, el ejemplo famoso de la caña y el pescado, pues esto sería caminar en ese sentido. ¿Cómo? Es complicado cambiar una dinámica de tiempo y porque lo más cómodo es dar. Acompañar es mucho más difícil. Pero hacia ahí tenemos que trabajar, yo no sé cómo, de aquí a ver qué conclusiones sacamos y cómo podemos afrontar esos nuevos retos. Bueno, y las experiencias, cómo está nuestra provincia en torno a lo que es la solidaridad de Cáritas. Bien, y en contra de lo que parezca, nosotros, nuestro proyecto... ¿En qué? ¿Cómo estamos nosotros? En el anterior encuentro nosotros tenemos dos proyectos de ayudas de estudio del comedor, aparte de algunos retos más que tenemos ahí, en los que los pusieron como modelo. En fin, en la última asamblea de Cáritas, Cáritas Parroquial de Nerva, expuso para que los que más conocían nuestros proyectos, el de estudio y el de educación. Oye, y en todo, a veces es importante o siempre hay una preocupación que es la renovación, ¿no? Los que tienen que venir a, digamos, a relevarles a ustedes el día de mañana, esa cantera, ¿cómo funcionan? Mal, mal, decíamos a ver, la gente joven viene a proyectos, es decir, tú dices, necesitamos hacer en verano, en navidades, en verano el comedor, la gente viene y colabora, pero el trabajo diario, constante, de un despacho que habla, escuchar, eso ya cuesta más trabajo. Entonces, pero bueno, la verdad es que la gente, como habrás visto por los grupos, somos gente mayor y eso es uno de los puntos que se están trabajando. Es cierto que en los pueblos se da mucho más que en las capitales, en las capitales hay grupos de gente joven, yo no sé si será la forma de trabajar, en los pueblos es más complicado, también podemos olvidar que de cierta forma Caritas es parroquial, es de la iglesia y en general la gente joven va poco a la iglesia, viene a un proyecto pero a la iglesia viene poco, entonces también, pero en fin, eso vamos a dejarlo en manos de Dios que sabrá por dónde solucionamos el asunto. Por tanto, una experiencia hoy muy positiva y que os va a enriquecer a todos. Evidentemente, es decir, porque escuchas mucho y sobre todo tienes el sentido de que es algo más grande que tu Caritas parroquial y que tu Caritas comarcal y que tu Caritas provincial, es decir, eso es importantísimo, sentirte parte de un proyecto que abarca mucho más y que hay mucha gente en todo sitio con la misma inquietud que tú y buscando soluciones a los mismos problemas que tienes tú. ¿Y Caritas es algo de lo que se tiene que acordar todo el mundo? Usted que también es de esta tierra minera no solo cuando truena que es cuando nos acordamos de Santa Barba. Bien, es cierto, pero yo no puedo quejarme de las aportaciones que hace el pueblo de Nerva a Caritas. O sea, del tiempo que yo estoy lo he comentado con vosotros muchas veces y lo he comentado muchas veces y si miráis ahora la campaña que hubo de Manos Unidas, una campaña que hicieron en 1801 me parece, buenísima, en la campaña de Navidad de Caritas, buenísima. O sea, yo no puedo quejarme, sé que la solidaridad de Nerva es estupendo. Y voy a decir una cosita más, agradeceros a vosotros la aportación que había hecho Onda Minera a este evento. Nos habéis cedido los micrófonos, habéis estado con nosotros para preparar los sonidos y demás, entonces muchísimas gracias a vosotros. Cada uno ayuda como puede. Ahí está, otra forma, eso también es colaborar para que esto salga bien. Gracias a vosotros. Bueno, pues estamos hablando y estamos muy, muy preocupados por la gente joven si ese voluntariado atrae a los jóvenes. Fíjense qué ejemplo. Tengo aquí Begoña, que tiene 20 años, viene de Corrales. Begoña, ¿tú cómo decides voy a participar de esto? Pues yo empecé porque nuestra profesora de religión nos animó a participar en el grupo en el grupo de Caritas Corrales porque no había participación joven y pues a mí me gustó porque yo siempre he hecho voluntariado con los scouts y pues me gustó la idea y desde ahí me apunté y he seguido años en Caritas. ¿Y te ayuda ese trabajo que tú realizas, te sientes gratificada? Sí, la verdad que me ayuda mucho porque a mí siempre me ha encantado la parte de lo social, estoy estudiando un grado social y se me complementan mucho los estudios con la práctica que puedo hacer con Caritas. ¿En tu ayuda en tu día a día principalmente Begoña en qué ofrece su ayuda? Pues yo no estoy especialmente en ningún proyecto yo voy yo doy mi ayuda a las partes que lo necesiten y me encanta trabajar. ¿De complemento? Sí, de complemento el grupo joven estamos en lo que nos necesiten. Oye, has hablado de grupo joven esto es muy importante porque tú crees que el joven se acerca a este mundo del voluntariado o hay que insistir más? Pues yo creo que hay que fomentarlo más porque hay veces que no está bien identificado y no está bien hecho el llamamiento a los jóvenes y a lo mejor haciendo a lo mejor canciones, vídeos o de alguna manera que llame la atención a los jóvenes y en vez de a lo mejor salir a beber o a fumar que se sientan partícipes y que se sientan bien con la ayuda que le pueden dar pues por ejemplo en pueblos más pequeños a personas mayores que estén solas que necesiten ayuda a lo mejor solo acompañamiento de repartir comida repartir ropa hacer limpiadas por los pueblos o lo que sea pero que se sientan partícipes de la ayuda que dan. Oye Begoña además tú creo que has comentado algo muy importante el joven con destreza en redes sociales medios de comunicación esto puede ser también una plataforma importante para ayudar este proyecto. Sí, claro las personas jóvenes influencers pues pueden ser un medio de comunicación muy grande para dar una imagen a las personas más pequeñas y fomentar el yo quiero ser como esa persona y servir un poco de ejemplo un llamamiento sí Bueno terminamos ¿qué le dirías tú a los jóvenes que nos estén viendo? Pues que podemos ayudar de distintas maneras y que os animéis a participar como voluntarios en lo que queráis Begoña muchas gracias De nada La caridad es el fundamento de la identidad de Caritas y servicio y fuente de sus valores justicia verdad solidaridad transparencia participación austeridad y espíritu de mejora y su finalidad principal es el servicio a los pobres y la promoción de la caridad y la justicia así como promover coordinar e instrumentar la comunicación cristiana de bienes en todas sus formas Para Caritas lo más importante son las personas en tanto poseedora de la máxima dignidad posible en tanto ser integral y social y en proceso de hacerse en la sociedad y de hacer sociedad se torna en eje y centro fundamental de su acción a través de un modelo de acción social La provincia de Huelva cuenta con 75 equipos parroquiales en los que colaboran 800 personas voluntarias con el apoyo de más de 3.000 socios que prestan atención a más de 14.000 personas vulnerables en toda la provincia de Huelva Representantes de la obra Jesús Nazareno de Nerva fundada por Madre Luisa compartieron jornada con las personas voluntarias de Caritas ofreciéndoles información y conocimiento sobre la obra realizada en la localidad minera durante décadas en favor de las ancianas más vulnerables y necesitadas de las de las